El celular entró a nuestra vida hace no mucho tiempo. Antes el teléfono fijo o público era la única forma de comunicarse con aquellos seres queridos que uno no veía con frecuencia. Desde que su uso se hizo masivo, la forma de utilizarlo cambió radicalmente. Hoy en día pasó de ser una simple herramienta para comunicarse con otra persona a ser una supercomputadora capaz de hacer tareas inimaginadas. Es por eso que ganó un lugar en nuestras vidas, porque dejó obsoletas a una cantidad de tecnologías que creíamos irreemplazables. En este top te mostraré algunos de los errores más frecuentes que cometemos a la hora de utilizar el teléfono celular. De esta manera podrás sacarle el jugo la próxima vez que lo tengas contigo. Exponerlo a temperaturas extremas El clima es incontrolable. El hombre ha intentado predecirlo desde hace tiempos muy lejanos, tanto para la agricultura como para la vida diaria. Tener conocimiento de qué temperatura hace afuera permite planificar una salida correcta. Saber si va a hacer una jornada nublada o con sol es importante, tanto para uno mismo como para su móvil, ya que el teléfono inteligente reacciona a las condiciones climáticas. Exponer el celular a calores extremos puede dañar la batería al punto de hacerla hinchar. Si uno siente que el teléfono está caliente, hay que evitar cargarlo o dejarlo al sol. El frío también hace estragos en el equipo, y más si son temperaturas bajo cero. Evitar estos extremos hace que se garantice el buen rendimiento del teléfono. Cargar el celular cuando no debes Si eres una persona que utiliza mucho su móvil, debe ser difícil dejarlo para que se cargue. Es común que te agarres la cabeza cuando veas que la batería se está agotando y no estés cerca de un tomacorriente. Hoy en día, existen diferentes maneras de cargar el teléfono sin necesidad de tener que enchufarlo. A través de baterías portátiles o con un puerto USB de la computadora, se puede evitar que el celular se agote. El teléfono inteligente es un aparato sensible. Dejar que su energía se agote y enchufarlo puede hacer que la vida de la batería se acorte. Lo más práctico es no dejar que se descargue completamente ni tampoco permitir que llegue al máximo. Pequeñas recargas continuamente pueden lograr que tu móvil tenga más años de uso. Ser flexibles con los permisos de las aplicaciones El celular es una herramienta increíble. Las posibilidades son infinitas, facilita la vida en muchos aspectos y en otros los complica. Desde que salió al mercado el teléfono inteligente, la vida en sociedad se modificó. Esta tecnología permite hacer muchas cosas que antes eran complejas, desde sacar fotos hasta editarlas. El celular cumple muchos roles. Las aplicaciones de descarga vienen a expandir su uso. Por eso cada vez hay más variedad, pero muchas veces te piden permisos sin sentido. ¿Para qué desea tener acceso un juego al micrófono? A no ser que sea necesario para su uso, hay que limitar los permisos que se ceden a las aplicaciones. Si ellas no permiten utilizarlas, hay que buscar otras opciones. Por último, revisar qué accesos tienen a la información privada. Llevar el celular al baño Para muchos, ir al baño es un ritual. Allí pueden pasar muchas cosas. Utilizar ese tiempo para avanzar con el trabajo, reflexionar o jugar con el celular. Estos hábitos son muy comunes, sin embargo, pueden acarrear problemas. Que se caiga el móvil al agua, en primer lugar. Es normal que el teléfono esté en un bolsillo trasero y que se deslice hacia el inodoro. Dejarlo 24 horas en arroz y sin prenderlo, puede llegar a salvarlo. Pero en los baños, incluso los de tu propia casa, existen muchas bacterias que luego quedan en el objeto que te llevas a la cara. Son medidas de higiene básicas, como lavarse las manos, las que ayudan a tener una buena salud. Hablar en lugares públicos En las grandes ciudades, los horarios pico hacen que los medios de transporte sean un caos. Apretados de mal humor, los ciudadanos regresan a sus hogares como puedan. A veces el viaje es largo, por eso se elige por escuchar música o leer. Sin embargo, hay personas que toman ese momento para hablar por teléfono. No solo es una falta de educación al otro, sino también es una manera de exponer la vida privada al resto. Todos los que estén cerca terminarán escuchando la conversación, aunque no lo deseen. Cuando lo único que quieren es llegar a su casa y descansar, tienen que sumar estrés a su viaje. Por eso, no hacer llamadas mientras no sea de urgencia puede evitar miradas fulminantes. Permitir que los niños los usen Los niños tienen una mente inquieta. Jugar es la mejor manera de poner en práctica sus ideas. De esta forma, desarrollan la capacidad de relacionarse con otros y su creatividad se expande. Son años muy importantes en la etapa de una persona. El celular es un dispositivo tentador y costoso. Tiene muchos estímulos tanto para adultos como para niños. Luces y sonidos vuelven frenéticos a todo aquel que lo use. Por eso, hay que cuidar quien lo maneja. El teléfono es para adultos. Los niños pueden romperlo fácilmente sin darse cuenta o entrar a lugares inapropiados. Hay que limitar su uso semanal y activar el control parental. Exponerse mucho tiempo a la luz puede dañar la vista. Y su uso intensivo evita que socialice con su entorno. No exponerlo a este aparato es la mejor opción. Descansar cerca de él Muchas veces llegas tan cansado a la cama que ni siquiera te sacas la ropa. Cuando suena la alarma, te das cuenta que la luz del dormitorio sigue prendida y que tu celular está allí contigo. Dejar el móvil en la mesa de luz o en el mismo colchón es perjudicial para la salud. Cortar tu sueño por una notificación puede ser el mejor de los casos. El celular es un transmisor de ondas. Estar expuesto constantemente a estas puede significar problemas para el cuerpo. El cerebro es el órgano que más sufre estos hábitos. Sin embargo, hay solución para este problema. Apagarlo por completo, dejarlo en otra habitación o ponerlo en modo avión son opciones fáciles de llevar a cabo. Estar expuesto a la luz azul por mucho tiempo Dormir es la única forma de recuperar fuerzas. A lo largo del día, como el celular, la energía del cuerpo se va acabando. Naturalmente, se recarga con un descanso profundo y tranquilo. Un hábito que si se respeta, brinda salud y bienestar. Los momentos previos al sueño son rituales propios de cada persona. Algunos eligen mirar televisión, otros se bañan y algunos leen. Por comodidad, el móvil es la primera alternativa a la hora de elegir la lectura. Y esto puede ser peligroso. Antes de dormir, nuestro cuerpo se prepara segregando hormonas del sueño. Esto permite que ciertos órganos se relajen. La luz azul del teléfono activa el cerebro, lo cual lo pone a trabajar cuando debería descansar. Regular la intensidad de la iluminación o directamente evitar el uso del teléfono son maneras de llegar a un reposo más placentero. Exponer la piel a un contacto cotidiano Es el órgano más extenso del cuerpo humano. En un adulto, puede llegar a pesar hasta 5 kilogramos. Tomar agua la mantiene hidratada. Y otra alternativa son las cremas para el cuerpo que lo humedecen. La piel es nuestra primera barrera de protección. Exponerla al sol o al frío intenso puede traer graves consecuencias. Por eso, su cuidado es muy importante, ya que el cáncer es una de las enfermedades más graves que existen en la actualidad. ¿Sabías que el celular es una de las razones principales de esta enfermedad? El celular emana ondas electromagnéticas para recibir señal. Usar auriculares o hablar por altavoz puede evitar que lo toques. Si no lo estás utilizando, déjalo lejos de ti. De esa manera, evitarás problemas futuros. Mala postura al mirar la pantalla Puedes estar parado, sentado o incluso acostado. El uso del teléfono móvil va más allá de la postura que tengas. Sin embargo, la posición corporal es importante para la vida en general. ¿Te has preguntado por qué te duele el cuello? Puede ser por un mal dormir o un momento de estrés que estés atravesando. Sin embargo, es probable que no registres la posición de tu cabeza con respecto a la pantalla del móvil. Subir el celular a la altura de los ojos es importante. De esta manera, no sobrecargas las cervicales. Además, alternar los dedos que utilizas para escribir puede garantizar que no debas ir a una consulta con el doctor por molestias en esa zona. Como has podido ver a lo largo de este video, existen errores que normalmente cometemos con el celular y que ahora bien puedes evitar. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!